¿Qué es lo que nos afectaba en el partido? Hemos seguido muy bien atrás y ya en el segundo cuarto hemos ido encontrando determinación en nuestro juego, hemos empezado a tomar tiros con acierto y sin acierto, viendo los porcentajes la mayoría de veces, pero asumiendo las cosas ya que se tenían que asumir, moviendo al equipo, buscando combinaciones, gestionando las energías, las faltas y ahí hemos estado yo creo muy bien en el segundo cuarto. En tercer cuarto hemos empezado muy serios, atrás seguíamos teniendo claro lo que se tenía que hacer y en ataque con las ideas claras, hemos encontrado yo creo que también otras cosas en nuestro juego, íbamos, bueno pues ya en el camino que tocaba. Muy mal en el cuarto periodo, ¿no? Porque hemos perdido el rigor, la ansiedad se ha vuelto a notar, porque entonces ya en juego estaba lo que decía el marcador y los triples que metían y todo eso. Bueno, estaba claro, ellos son un equipo con esta especial virtud, que tienen unos jugadores que son descarados, que ese descaro lo aprovechan para encontrar sus momentos dentro del juego, meter parciales al rival, sobre todo desde la línea de tres. Y bueno, claro, es un equipo que mete mucho desde la línea de tres y que encima tira muy rápido. Bueno, nosotros gestionando las energías yo creo que hemos llegado justos al final, las faltas, las fuerzas y sobre todo poco clarividentes en lo que era el rigor de nuestro juego. Ellos han encontrado el acierto y ahí se ha metido el partido, ¿no? Y al final pues ha acabado siendo nuestro. ¿Preguntas? Nos dicen que la primera victoria es la primera respuesta, si la sexta jornada, ¿crees que esto va a influir en el juego futuro del equipo? ¿Va a jugar más confianza, con menos ansiedad, a lo que todo el día sante? Sí, creo que se va a producir todo esto, que va a ser un paso adelante de todo esto, si seguimos trabajando como estábamos trabajando, porque la verdad estoy muy contento de cómo el equipo está trabajando. Nos falta a lo mejor en este proceso de construcción encontrar ahora esta fluidez que tanto habíamos tenido, yo creo, durante la pretemporada y que ahora la estamos perdiendo. Quizá también por ese paso defensivo que hemos hecho, pero también yo creo por los nervios de las derrotas y creo que esto va a ayudar. Ahora solo espero en este sentido, vamos a poder trabajar todo lo bien que podamos trabajar si tenemos a los jugadores. Y ahora, bueno, nos falta a uno, Joan ha aparecido hoy y quieras o no, pues él empieza otra pretemporada en una liga nueva, en un país nuevo, en una ciudad nueva, con unos compañeros nuevos. Para él es otra pretemporada donde tenemos que aprovechar su juego y sus virtudes, que son muchas. Y bueno, lo que pasa es que él está con la mentalidad también adecuada y seguro que va a encontrar la manera. ¿Qué es lo que más decías, Madre? El único guardo, pero lo primero ha sobrado al equipo, es el acierto en los tiros libres, ¿no? ¿El partido muerto nunca ha habido? Incluso Will ha tirado a fallar, el último, y hoy incluso lo ha metido. Bueno, eso pasa, ¿eh? Sabíamos que el tema del tiro libre es un tema, el equipo estaba trabajando, yo creo que Will y David quizá habían sido dos jugadores que los que habían tirado más tiros libres y eran los que habían estado menos acertados, pero una muestra de que el equipo en este sentido estaba mentalmente equilibrado son ellos dos, ¿no? Que han ido súper valientes de la línea de tiro libre, súper consecuentes y que han metido incluso el que no se tenía que meter. Ya me ha comentado, Peña Roya, que el tema del ritmo, que habéis conseguido jugar un poco el partido que queríais, que les habéis dormido a ellos, que prácticamente les habéis hablado, que ellos estaban descontentos por cómo habían jugado, decía por medio de vuestros también del tema del ritmo, que muchas de ustedes han hablado, ¿eh? Nosotros teníamos un objetivo, es que el partido se moviese en un ritmo más positivo para nosotros que para ellos. Ellos son un equipo que juega, un poquito a la previa ya lo definí, ¿no? Es un equipo que juega muy valiente, que toma todos los tiros que le llegan, que tira muchos, muchos, muchos triples en contraataque y mete muchos, muchos triples en contraataque, que encuentran en ese juego de campo abierto, en los primeros pases ya juegan agresivo y bueno, pues yo creo que hemos estado bien colectivamente cerrando, controlando, controlando todas estas situaciones y un tema, y es que ellos tienen grandes, grandes reboteadores ofensivos, de los mejores, yo creo que tienen al mejor reboteador ofensivo de la liga a Kaloyan Ivanov y a Jordi Trias, uno de los mejores, y bueno, pues nueve rebotes, ¿no? Un equipo como nosotros que contra este tipo de jugadores tiene que sufrir. Este factor del rebote yo creo que también ha sido clave para que ellos en el ritmo no encontrasen todo eso que querían encontrar. Y en este sentido el partido estaba donde queríamos nosotros. A minuto 32 creo que ellos llevaban 40 puntos, eso era el partido perfecto contra Andorra, por sus características. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia respecto a las cuatro derrotas anteriores? Yo creo que somos un equipo más consolidado en la gestión del ritmo, y en eso tiene muchísimo que ver nuestro sentido común y práctico de nuestra defensa. Tiene también que ver con que en ataque hemos renunciado a jugar según qué cosas y somos más selectivos y elaboramos más. Y que bueno, que la Andorra, a pesar de ser un equipo que está jugando de maravilla en esta liga, en las del Barça, el Madrid, el Unicaja, o el Labradoiro, que en su casa jugó muy bien, muy bien. O bueno, y quizá la mancha de estos cinco partidos, de estas cinco derrotas, yo creo que la mancha que tenemos más es la de estudiantes. Porque fue una mancha de un partido en el que estuvimos espantosos en todos los sentidos. Fuimos la antítesis del equipo que queríamos ser, ¿no? Y fue un shock muy negativo, pero que creo que a base de trabajo, a base de confianza que todo el mundo ha generado, los primeros vosotros, hacia cómo iban las cosas, pues hemos encontrado el camino para por fin conseguir una victoria. ¿Y a ver tu aspiración es que el equipo se encuentre cómodo en ritmos quizá más elevados? Mi aspiración es que el equipo corra mucho, 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 o elabore de forma muy, muy, muy dinámica. Quizá nos vamos a perder ese juego que hay entre medio, porque no tenemos, o sea, porque a algo tenemos que apostar a perder, ¿no? Yo creo que somos un equipo, Will, no se lo diría a los rivales, pero yo creo que es quizá el mejor pivot de contraataque de la liga. Vamos a correr para Will y pasar el balón para Will. Tacuano al final, con más o menos de acierto, sus tiros llegan muy bien y son en contraataque. Tenemos a un pasador que es increíble, que es Jared, ¿no? Pues he dicho, he hablado solo de tres jugadores y más. O sea, el contraataque no queremos perderlo. Pero sí que es cierto que eso que hay después del contraataque, pues es mejor que estructuremos ataque e intentemos jugar dinámicos a partir del rigor, ¿no? Y en el rigor tenemos que elaborar, eso sí. Es el precio que hemos visto que a partir de lo que pasó en Estudiantes, lo que pasó aquí contra el Madrid, es el precio que hemos visto que teníamos que pagar y reconocer las cosas. Gracias.